Aquí en Ogales, en la Galita Denys de Consini, un hombre mexicano de 31 años a bordo de un sedán de la marca Nissan, trató de cruzar con un contrabando de drogas, pero los agentes de aduana descubrieron un compartimiento falso en el piso del vehículo, contenía 4 kilos de metanfetamina, el valor cercano a los 84 mil dólares.